Sí, empezó la cuenta regresiva, ya nos vamos, terminamos el lunes, así que quedan pocos días para los que todavía no pudieron venir o para los que quieren volver, como hay gente que ya ha vuelto tres, cuatro veces, siete veces he escuchado por ahí, es el momento porque ya está, se nos terminó la temporada. Sí, tenemos las plateas generales a 300 pesos y después hemos bajado todos los precios de todas las localidades, así que pueden elegir dónde quieren estar al precio de cada, que le quede cómodo a cada uno para que no se pierdan la magia de este espectáculo. Son dos horas donde los chicos que hoy día están tan prendidos a la tecnología, se quedan prendidos las dos horas al show, no se aburren, y los grandes que siempre esperan cuando vienen, ver el circo que vieron cuando eran chicos, ven un espectáculo que los tiene fascinados dos horas también, entonces que toda la familia se vaya feliz, yo creo que eso habla más que todo, tenemos de director a un exartista del Soleil, así que bueno, hay que venir a vivir la magia del circo, tenemos de todo, trapecistas, motociclistas, el globo de la muerte, bailarín, ballet de chicas divinas, chicos que hacen acrobacias aéreas, malabaristas, hay de todo y para todos los gustos, de viernes a domingo, 19, 30 y 22 horas, nos despedimos el lunes por el momento, única función, 22 horas, pero estén atentos a las redes sociales, porque puede pasar cualquier cosa.